Mamá, fue mi primera casa. Guardadito en ella, comencé mi vida. Por eso este Día de las Madres, voy a darle su casa nueva con mi guardadito. Tú también dale a mamá una de las dos casas que tiene Guardadito de Banco Azteca para este 10 de mayo. Cada peso es un boleto para ganar. ¡Métele lana! Gracias, mamá.